Teresa ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? A mí no me contestes así, ¿eh? Mejor déjamela, Dios Ven para acá Mira, Teresa, te lo advierto Si dices algo de esto, te la vas a pagar Eres un cerdo No te hagas, si te gustó, ¿eh? No lo puedo creer, eres mi hermano Ni un enfermo haría esto Mira, no te quises Y no te atrevas a contárselo a mi mamá ¿Eh? ¿Eh? Teresa, ve bien esto Te mato En serio, te mato ¿Eh? Me pediría eso A seguirte viendo Teresa Más dale que te lo guardes, ¿eh? En buena onda Te mato Te mato Te mato